El primer día, ese te salió pronto. No está mal, ¿eh? Porque va a contratar más. No. No, pero no cae a mucha gente. Oh, sí, se cae a mucha gente. Sí, tres, cuatro grupos. No, pero no, ahí, ahí... Bueno, ahí no. Ahí no cae a nadie. No, realmente está bien. No cae a nadie, tócatelo. Vamos, la que abarco. ¿El barco va aquí? ¿El barco va aquí? El barco. Oh, pues... Viene uno. Viene uno. Viene dos. Sí, un grupo seguro. Sí, dos grupos he visto. Yo creo que uno ya, solo. ¿Eh? Sí. Ah, sí, pues ahora ha podido caer en el tercero, creo. ¿Qué lado estáis? Aquí. Ahí, Marri, abajo. Uh, lo he inventado, ¿eh? Hay un Pazfire debajo nuestro, ¿eh? Sí. Carabina... Cuidado, detrás de la bolsa. Otro aquí. Cuidado. Cuidado, vale. Falta uno. Falta uno. Vale. Sí, sí, sí. Ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Sin escudo. ¿Dónde? Ahí, está por aquí. Estaba dando la vuelta. Vale, vale. Cuidado. No, no, no. He visto otro grupo, ¿eh? Otro, otro, otro. Otro, otro. Es un... Eso, cuidao. Reventado, 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 un tiro. Si es que, ¿cómo corre tanto este, tío? Pero, ¿por qué no me cura ahí? Ya está, coño. Curáame, por favor. Ya este. Estaba ahí. El rolo, lo ha pirado. Ha pasado por delante mía y no me quiere curar. Mala gente. Ay. ¿Cómo corría el puto... No te digo. El altar. ¿Dónde estás? Parate. Que te cure. ¿Está aquí? Vamos a ver. No. Si no me he movido. No tengo escudo. ¿Tenéis? No. Tengo... Sí, cinco pilas. Dejo aquí. Vale. Vale. Aquí hay más. Hasta aquí. Vale. Coñao. Tengo la llave de cámara, si querés que me llamo. Me vale. Vamos a tirar la llave de cámara. Sí, está aquí una carabina. No sé si tiene... Ah, pues. Vale. La cambio por una R99. Vale, yo no tengo yo de energía. He escuchado pasos por debajo. ¿Sí? Sí. Pues vamos a tirarnos. Escanea. A ver. ¿Abajo? Sí. No hay enemigos. No hay enemigos. Como fuera. Yo he robado que he pasado por el lado. Sí, sí. Sí, sí. Creo que sí he visto hay gente. No, no sé. No tengo ni idea. Escaneado con paliza de conocimiento. Sí. Toda la mierda. No. No hay nadie. Me has flipado ya. ¿Hemos dado a la pola esa de la fiesta? No. No, yo tampoco. No ha matado a nadie. Darlo a la fiesta, si querés. No, 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 no. Voy aquí a la mierda esta, ¿vale? Vale. Vamos hacia la llave, ¿no? Sí. A la llave, sí. A ver si... Mochila necesito, si veis. Vale, tenéis lo que... A dos, cuatro. Sí. Cúrate, rojo. No, no lo puedo. Vamos, monseada. No, 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 no. No, 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 no. Nada. O alas, como por detrás, o por delante, o por delante. Todo es todo ya. Si vamos a la llave. Tenemos que ir ya, por esta zona. Una caja de muertos ahí. Hay una mochila, una mochila Mochila Mira tu caja aquí ¿Has cargado el Tresli de Neskia ahí? Si, lo he cogido Otro Ah, hay una loba aquí Ah si, hostia que tiene de todo esto tu Si, joder Menos mochila No quedan dos Ah bueno, me voy a ir para allá, tomo por culo Ah va Si, yo no me ha chido algún día Madre mía No, no hay manera Madre mía La llave de cámara, ¿verdad? No No Otra Hay un morago, eso seguro No no Hay una mochila Aquí hay gente, eh Un cuidadito Tengo dorado, puedo dar grandes, vale, como quieras, yo tengo pequeñas, toma, pero ¿Qué te falta? Una mochila, ¿no? A mí me falta una mochila. ¿Quieres algo más? Desgraciármelo. Dos pelotones. ¿Dos pelotones? No jodas. Vaya tela. O va chetadísimos, ¿Vamos? Seguramente. Voy a dejar un flatline. Una mochila. He dejado flatline por lo posible. Llevo, llevo, llevo. Vamos a arreglar, tío. Partida match. Vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Un poquito. La mochila. Llevo, llevo. No, no, no. Vamos a arreglar. delante más que de sobra es que no hay a nadie hasta todos hemos abierto aquí llevamos por izquierda está más cubierto 2 loot aquí si lo montas no hay tiros no hay nada no hay nada allí hay unos allí hay unos se están pegando allí donde he marcado se están pegando de lejos pero están allí si hay un rifle de carros estoy escuchando hay un drop aquí eso iba a hacer ahora están pegando de cerca uno ha tirado pues ya están andándose o sea que hay que ir podemos ir en globo o y yo no sé exactamente ni dónde están está este globo y están por ahí están por ahí no se están pegando bien bien no ahora están aguantando ahí en el cofre está en el cofre podemos ir acercando pero es que estamos nosotros en la zona ah bueno esperamos aquí ahí estamos esperamos aquí en zona arriba donde el drop está muy bien mira se ha desangrado están ahí mira vienen eh si pegamos podemos pegar aquí y aquí vale pues aquí hay tres ahí hay uno ahí hay otro ahí hay otro un minutín no no que mal aquí yo roto Uy Van a rodear todo lo que puedan. Si, si, si. Hay que pillarles por la altura. Y los otros, al final los han matado. Si, no, 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 no están a dieta de verganos. Sigue atándose. Han puesto un globo. ¿Tenéis? ¿Tenéis ligeras? No, no tengo ni pesadas casi. Yo voy muy pobre en ligera, eh. Estamos saliendo de la zona. No. Vamos a la zona. Me cojo un cargador, ¿vale? Te lo llevo ahora. Dale, dale. ¿Ha puesto otro globo? No, vale. 18. Este está roto. Reventado. Está ahí. Le viene a la zona. Quiero salir. Venga, esperamos aquí. Vamos a esperar aquí. Está, está subiendo, está subiendo. ¿Por dónde? Por ahí. Ya está. Ya está. Ya está. Ha puesto todo por la zona, así que está bien.